voy a estar gastando 100 dólares y ver cuánto puedo gastar acá en los estados unidos y en argentina dos empanadas me costaron 7 dólares y 90 centavos son de pollo mis favoritas por lo menos el agua acá es gratis bueno ahora vamos a comprar un helado y vamos a ver cuánto cuesta vamos a poner la fruta vamos a ser saludables gomitas y brownie costó 7.97 después de ese helado necesito como algo de tomar voy a estar bachis y dólares cinco centavos hace calor entonces la bebida me está ayudando este mol es como mi infancia entonces estoy feliz de estar acá por la última vez y vamos a ir al shopping porque tengo 100 dólares para gastar hoy y voy a hacer lo mejor de estos 100 dólares en argentina y target oh my gosh qué pasa si no hay target en argentina esto es como un viaje en el pasado porque obviamente cuando ustedes están viendo este vídeo ya yo estoy en argentina ok vamos a entrar ya yo sé lo que quiero es un desodorante es 16 dólares tengo mi desodorante ya me gasté 17 dólares y 12 centavos en este desodorante me he gastado 38 dólares y 32 centavos me falta mucho dinero todavía tiene una favorita que es garage y yo siempre compro ropa y entonces vamos a ver qué encontramos bueno este top está súper cute y cuesta 25 dólares unos pantalones acá en los estados unidos cuestan 60 dólares y aunque están super cute no me quiero gastar todos los 100 dólares en unos pantalones tan cool cuánto salen 25 cuánto piensas que va a salir bueno yo creo que va a costar como 47 y ya te habías gastado cuánto 38 bueno les quiero enseñar que una camisa y los lentes que son de plástico que no se demarca me costaron 53 dólares y 39 centavos trae el total a 92 dólares punto 43 tengo menos de 8 dólares que me sobran y le dije a mi abuela que le iba a hacer un mercado para ella con el dinero que me sobraba la primera cosa que quería era pan cuesta 3 dólares 79 2 dólares con 89 la docena de huevos regulares acá está la leche ella quería limonada pero sin azúcar cuesta 279 acá está la botella de 1099 de pino grillo que es un vino gastan las fresas cuestan 2 dólares 99 bueno otra cosa que vamos a comparar que no voy a comprar son barbies acá una barbie puede costar 22 dólares 19 dólares al final gasté 99 dólares y no fui más porque mi mamá pagó por el resto de las cosas que necesitaba mi abuela al final compré una vida de starbucks dos empanadas un helado una camisa unos lentes desodorantes huevos y pan voy a buscar los huevos que los huevos están afuera usualmente están en una nevera mi mamá usualmente compra huevos orgánicos pero acá no hay huevos orgánicos huevos frescos blancos 3 dólares bebés la leche debería estar acá pero es que a mi mamá le gusta tomar leche de y yo no lo veo acá tienen el pan que comemos en casa cuesta 2 dólares yo no soy buena con la cosa de kilos entonces ni siquiera quiero comparar esto porque demasiado trabajo para mí un helado es 800 que ni siquiera 2 dólares en los estados unidos esta misma marca costaría 4 como pollo fileteado que en eeuu cuesta 20 30 dólares ya nos está saliendo menos de 2 dólares este salami acá nos cuesta a nosotros un dólar 50 en eeuu un paquete así 10 dólares tengo acá mis cosas que voy a poner para el experimento con las compré el vino las fresas el pan las empanadas el pollo y la leche por 15 dólares en los estados unidos eso es como 40 dólares en este momento todavía te quedan entonces para gastar 85 dólares verdad porque acá está este 15 en los estados unidos yo compré dos cosas la leche creo que era y los huevos era 7 dólares 7 dólares acá son como 5 cosas bueno vamos a ir a la casa sin nada en nuestras manos porque ellos lo van a llevar a la casa por sólo 250 pesos que es 50 centavos no lo puedo creer estoy en shock bueno estoy acá en una tienda de juguetes y les quería enseñar los precios de las barbies acá porque les enseñe en los estados unidos como 5 barbies acá que son de disney pero son falsas este es el precio que es 15 dólares como esto pero viene con muchas cosas y también es 15 entonces la verdad los precios son razonables pero creo que los estados unidos son más baratos además que estos son falsos no son la marca de barbie el día hoy está horrible estoy estoy temblando no puedo hacer mucho frío y no estamos acostumbrados a este frío landers cómo se te ocurre gastar tu dinero en este momento en un helado lo tengo que comparar con los estados unidos ya llegamos a una heladería muy popular acá en buenos aires que se llama fredo y todo es más barato de lo que yo pedí en los estados unidos yo voy a pedir un vasito mediano que me cuesta acá tres dólares allá me costó como nueve dólares creo siete dólares pero usualmente me cuestan nueve sólo es que quería salvar un poco de dinero y le puse menos toppings que usualmente maracuyá y dulce de leche mezcla media rara pero me provoca me provoca el helado de acá es mejor que cualquier otro en los estados unidos y el dulce de leche sabe como dulce de leche no sabe falso este helado me costó dos dólares y 50 centavos un helado así me cuesta 10 dólares en los estados unidos entonces estoy muy feliz salud ahora vamos a ir a buscar el café de starbucks porque ayer estaba muy lluvioso el día era horrible y no queríamos seguir en las calles pero ahora está soleado y lindo entonces vamos a ir a buscar nuestro café de starbucks y ver si es más barato acá en los estados unidos pedí una bebida más refrescante pero acá como hace frío voy a pedir un café y también me voy a comprar un desayuno porque el desayuno en starbucks es como 5 8 dólares y acá me imagino que es mucho más barato para nosotros el desayuno es como 3 dólares acá para nosotros y el café también es 3 dólares o sea un desayuno y un café acá para nosotros sería como comprar una bebida en starbucks allá puedo tener un calmo maquillado caramelo maquillado caramelo maquillado si caliente o frío caliente y después puedo tener un croissant también es mil 4.50 que sería 3 dólares muy feliz de tener mi crema maquillado pero tenemos que oler porque al final vi que hay un dulce de leche farapuchino caber altra santo más es pequeña pero digamos que está bueno el precio es el cálculo y aproximadamente me he gastado 25 dólares me queda 75 vamos a buscar un lugar para almorzar muy rico y después vamos de shopping vamos a ir a un restaurante yo sé que en los estados unidos compré dos empanadas por el precio de 7 dólares pero yo quiero una comida que sea como un buen plato como pasta una carne algo así y ver la diferencia lasaña 10 dólares raviolis 10 dólares y okis que es lo que yo pedí 8 dólares unos ñoquis en los estados unidos cuestan como 22 dólares así que es doble una cosa que tienes que tener en cuenta es que en los estados unidos el agua es gratis pero acá no y cuesta 1.50 es porque acá todos toman como coca cola y soda en vez de agua no puedes comparar esto con dos empanadas buenísimo tengo 59 dólares para gastarme en ropa y accesorios que es una buena cantidad estamos en la farmacia y es tiempo para comprarme el desoberante porque en los estados unidos me compré un desoberante por 16 dólares entonces vamos a ver cuánto cuesta y se lo voy a buscar a mi papá porque yo no necesito y esto cuesta 1.50 estamos en camino a avellanea que supuestamente tienen los mejores precios y vamos a ver porque fuimos al mall y estaba loco creo que finalmente encontré el suéter perfecto mira este está súper cute y cuesta 20 dólares y tienen que pensar que yo compré una remera súper sencilla por 25 así que voy a llevar esto también encontré este suéter como súper rosado y quiero ver la película barbie y este sale 7.500 que es como 15 dólares que es buen precio también la cosa más cool que compré son estas bostas y me costaron como 30 dólares súper bueno el precio yo creo que pude comprar muchas cosas más acá en argentina aunque en los dos tuve 100 dólares estados unidos es completamente carísimo creo que este vídeo fue un success suscríbanse a mi canal y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos los quiero muchísimo y los veo la próxima chao peace